Ray, abre los brazos Rinaldo, la busca Pajoy, Pajoy para Ascues, Ascues, que me la hizo Ascues está, Ascues está, Ascues está, Ascues está, Ascues, Aiko, GOL, 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 ASCO, Y alianza Lima recibió una pelota, Ascues ahí, Porque siempre llega, porque siempre es mejor llegar que estar Apareció Ascua recibiendo una pelota clara en el borde del área Hizo un sombrero notable, notable el sombrero de Carlos Ascua para perfilarse Y después puso muy bien el pie, puso bien el pie Parte interna, imposible, imposible para Cáceda Recibe notable Carlos Ascua, lo hizo pasar de largo en un sombrero brillante a Berincasa Y después definió de una, junto a un poste, junto a un palo Imposible para Cáceda, Carlos Ascua para eso lo fueron a buscar Para eso lo trajeron, para eso Bengochea lo puso donde rinde Carlos Ascua nos dice que estamos aquí en Matute Alianza Lima 1, Universitario 0 Golazo, tremenda la acción de Carlos Ascua Que recibe al borde del área, como bien lo describió Daniel Mete un sombrero y la pelota no esperó para bajarla Cuando esta simplemente pegó en el césped de contrabote Le dio con el borde interno el botín derecho Y la puso a la mano derecha de Cáceda para abrir el marcado ¡Jobre y el segundo! ¡Jobre y el segundo! ¡Jobre y el segundo! ¡Jobre y el segundo! ¡Jobre y el segundo!